Ciencia básica y aplicada. Podemos tener proyectos que respondan a preguntas de ciencia básica y proyectos que responden a preguntas de ciencia aplicada. Los proyectos de ciencia aplicada siempre pueden dar aportaciones a la ciencia básica. En esta presentación les vamos a mostrar un proyecto que responde a preguntas de ciencia básica sobre comunidades sintéticas en Chicago, Illinois, y un proyecto que responde a preguntas de ciencia aplicada con plantaciones experimentales en los Tuzclas, México. Ambas aportan al conocimiento para hacer restauración ecológica. El objetivo del proyecto de ciencia básica es contestar cómo afectan las interacciones planta-animal, básicamente depredación y herbivoría, al ensamblaje de las comunidades vegetales de praderas, mientras que el objetivo del proyecto de ciencia aplicada intenta aumentar la lluvia de semillas en estos sitios y puede ser mediante esparcir semillas, colocar perchas para aves o sembrar especies. Vamos a empezar con el proyecto de ciencia básica. Las praderas del norte de América son comunidades muy complejas que son fácilmente eliminadas para realizar actividades antropogénicas como ganadería, agricultura y establecimientos humanos. Cuando estos sitios se perturban, se favorece el crecimiento de un bosque de muy baja diversidad. Este tipo de praderas de Norteamérica son muy similares a las praderas y sabanas que existen en África porque en estos sitios los grandes herbívoros son los que manejan el ecosistema. Cuando estos grandes herbívoros son eliminados, los pequeños herbívoros como los roedores son los encargados de manejar estos ecosistemas. El diseño experimental para este proyecto consistió de la siembra de 18 especies de praderas, típicas de praderas, en 6 parcelas de alta densidad y por alta densidad nos referimos a sembrar 350 semillas por metro cuadrado por especie, mientras que 6 parcelas fueron sembradas en baja densidad. Esto fue 35 semillas por metro cuadrado por especie. Aquí pueden ver en qué consistió el diseño experimental. Son cuadros de 14 por 14 y la densidad baja y la densidad alta están mezcladas de manera aleatoria. En cada uno de los cuadrantes tuvimos cuatro tratamientos diferentes. El primer tratamiento se refiere a que se permite la entrada de todo tipo de depredadores y herbívoros, en este caso principalmente roedores y aves. Así es como luce la exclusión de roedores. Se pone una malla y se abren puertas para que los roedores puedan entrar. El siguiente tratamiento se refiere a la exclusión de las aves, pero permitiendo la entrada de los roedores. Para esta exclusión se utilizaron mallas que no permiten que las aves bajen a comer semillas. El siguiente tratamiento se refirió a que se permitió la entrada de aves, mientras que se excluyó a los roedores. El cuarto tratamiento se refiere a que todos los herbívoros y depredadores están ausentes. Entonces hay exclusión para roedores y hay exclusión para aves. Los objetivos específicos de este proyecto fueron contestar las siguientes preguntas. ¿Cómo afecta la presencia de aves granívoras y de pequeños mamíferos a las especies que fueron sembradas? Y el segundo objetivo es, ¿la densidad alta y baja afecta de igual manera?